La policía recupera las armas que fueron sustraídas a dos de sus miembros cuando respondían a una llamada de auxilio por un asalto en una mina de Bella Rica, esto en el cantón Ponce Enríquez. Además encontraron el arma que presumiblemente utilizaron al intentar arremeter contra la vida de uno de los uniformados el pasado 23 de abril. La información reservada fue precisa. Al fondo del túnel de 300 metros hallaron las armas de Estado, sustraídas a dos policías heridos el pasado 23 de abril en un enfrentamiento con una presunta banda delictiva que asaltaba una mina de Bella Rica del cantón Camilo Ponce Enríquez. Luego de cinco días de exhaustiva búsqueda se elaboró un operativo sin horario para poder detectar y recuperar las armas de Estado. Junto a la pistola Glock y a la subametralladora Star de dotación policial encontraron esta otra de Fabricación Nacional, presuntamente usada para atentar contra la vida de los uniformados, además proyectiles, guantes, pasamontañas y una gorra, prendas que serán sometidas a exámenes de ADN. Para poder detectar el causante de las detonaciones causadas en contra de los policías. La policía presume que entre los ocho detenidos el día del hecho criminal está el responsable de los disparos. Sin embargo, ya tiene a pista de los demás componentes de la supuesta banda. Esperan en pocas horas ponerlos a todos tras las rejas.